Música Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la UPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propinas Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina Yo quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Su verano van a joder Que diga lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoco Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La maireza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten ¿Qué hizo ayer? Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No Nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Habla en el de yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Que diga lo que sea Que diga lo que sea